El mundo ha cambiado y ha cambiado radicalmente en los últimos años. Antes eran las grandes empresas, por ejemplo, de lo que es el sector de la automoción o tal vez el sector aeronáutico, aquellas empresas que iban y van creciendo y que tenían lo que serían las grandes cifras de capitalización bursátil. El mundo ha cambiado y ahora nos encontramos que son las tecnológicas las que se llevan el gato al agua, es decir, las que están realmente cotizando mucho más alto y, por tanto, con una capitalización realmente elevada. Este es el ranking de las 10 grandes empresas de Wall Street, en donde, como podemos ver, la que tiene la capitalización más alta, estos datos corresponden al mes de febrero de este año 2015, es Apple Tecnología con 723.490 millones de dólares, algo brutal, brutalmente cifras que ya escapan a lo que serían nuestras coordenadas aritméticas. Exxon Móvil, que en definitiva sería la petrolera, 382.000 millones de euros. Es curioso ver la diferencia en donde prácticamente Apple está doblando el valor de capitalización de todo un monstruo como Exxon. Y luego, ¿quién viene? Luego viene la empresa de Warren Buffett, Barsha. Esta es una empresa inversora, fundamentalmente, en donde a través de sus inversiones está canalizando también lo que sería, pues por ejemplo, participadas como Coca-Cola. Y luego nos encontramos con Google, otra empresa puramente del sector de tecnología. Capitaliza 365.800 millones de euros en la bolsa de Nueva York. Por tanto, veamos cómo está prácticamente ya pisándole los talones a lo que sería Exxon, la petrolera. Y luego tenemos Microsoft, la empresa de Bill Gates, 348.000 millones de euros. Muy interesante ver el avance de Apple con respecto a Microsoft, cuando años atrás era Microsoft la que estaba por delante de Apple. Pero fijémonos bien, si cortáramos aquí, en este primer grupo de empresas, podemos ver cómo la tecnología es la que está predominando. El petróleo se queda en un lugar secundario. Y luego tenemos la inversión, es decir, aquella empresa que de la mano del gran Warren Buffett sabe invertir, sabe dónde tiene que invertir. ¿Quién más hay por detrás? Johnson & Johnson, la empresa de consumo, que capitaliza 200, prácticamente 81.000 millones de euros. Y luego Wells Fargo, que es empresa de finanzas, 279.000 millones de euros. Y luego, ¿cuál tenemos? Walmart, que es esta empresa del sector de la distribución tan fuerte, tan potente, pero de hecho muy concentrada en el norte de América, que en este caso capitaliza 200, casi 78.000 millones de euros. General Electric, industria, muy interesante para ver cómo la industria ha quedado relegada en este ranking de las 10 grandes compañías por capitalización al lugar noveno. Y luego, por último, tenemos a Procter & Gamble, también consumo, con 231.000 millones de euros. Pero hay una cuestión interesante, ¿y Apple, los números de Apple? Pues lo que haremos será que en una próxima entrega hablamos de los números de Apple. ¡Gracias!